Este poderoso preparado acabará con los insectos y chinches que salen de sus escondites todas las noches. Rocíalo antes de irte a la cama y al día siguiente no podrías estar más feliz. Te habrás deshacido de todas las plagas. Lo primero que haremos será agregar media taza de aromatizante para pisos el de tu preferencia, luego media taza de alcohol, media cucharadita de jabón líquido, unas dos cucharadas de bicarbonato, media tacita de agua. Remueve bien y vierte en un atomizador. Por último nuestro ingrediente esencial anís estrellado y canela. Rocía esto en toda la sala, debajo de tus muebles, en todas las áreas donde se puedan esconder las cucarachas, los mosquitos. Esto es excelente para eliminar los ácaros de los colchones y las sábanas. Rocíalo en todos tus edredones. No te preocupes más por gastar en productos sumamente caros. Esto va a durar mucho tiempo, lo que a su vez mantendrá el ambiente perfumado por 24 horas. Dios les bendiga.